¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión sobre medioambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medioambiente, porque trabajo y me he formado para ello, y hoy voy a opinar sobre el GLP y el cambio climático. Pero primero voy a explicar un poco a qué viene este charco. Y es que esta semana justo me encontré, estamos a finales de noviembre de 2020, una noticia que decía, los vehículos nuevos que emplean combustibles fósiles recibirán subvenciones de hasta 15.000 euros. Y dije, ¿pero qué? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser? Y es que resulta que la noticia explica que en Andalucía el plan MOVES II, que ya hablé del plan MOVES este en el charco 16, se aplica algo diferente al resto del estado o a lo que el estado tenía previsto, ¿vale? Y es que incluye ayudas de hasta 13.500 euros para la compra de coches con combustible GLP. Si no sabes qué es el GLP ya, bueno, ya sabes que es un combustible, luego te cuento. Y entonces, ¿por qué Andalucía sí y el estado no? ¿Qué pasa aquí? Pues es que el estado evitó las ayudas al GLP porque el GLP ya tiene una fiscalidad muy baja. Los impuestos al gas son más pequeños que el gasoil y la gasolina, cuando el precio de los coches de diferentes tecnologías es más o menos similar. Bueno, ya sabes que el GLP, la primera G, es un gas. Y es que cuando el plan, el estado sacó este plan MOVES, la Asociación Española de Gas Licuado resulta que lo recurrió. Y el Supremo justo, estaba buscando una noticia, dice el Supremo avala dejar fuera de las ayudas del plan MOVES de 2019 a los vehículos ligeros de gas. O sea que el estado dijo que no, el Supremo dijo que perfecto, que no había ningún problema aquí para adelante, pero resulta que ahora saca Andalucía sus ayudas y dice, no, nosotros aquí nos da lo mismo. Pero venga, vale, ¿qué es el GLP? Bueno, pues ya sabemos que es un gas y que es un combustible. GLP son las siglas de gas licuado de petróleo. Así que ya os imagináis por dónde van los tiros. Al final es una mezcla, es un gas mezcla entre butano y propano. Más o menos un 70-30, 60-40, más o menos por ahí es la proporción. Es menos contaminante que la gasolina, entre un 15 y un 25 por ciento, menos emisiones de CO2. Y es menos contaminante que el diésel, llegando incluso a reducir en 80 por ciento los óxidos de nitrógeno, ¿vale? Pero no es renovable. Sigue siendo un gas que sacamos del petróleo, del gas natural o de refinería del petróleo, ¿no? Y normalmente esto se, digamos que se impulsó como un combustible de transición hacia una movilidad cero emisiones. Pero no sé, yo creo que estamos en 2020. Yo creo que ya es hora de irnos directamente a esas tecnologías de cero emisiones que las tenemos. ¿Cómo es posible que vayamos a dar 15.000, bueno, 13.500 euros de ayudas a la compra de un coche con una tecnología de transición? No, no, la verdad que no me lo explico. Es cierto que para vehículos de transporte de mercancías sí que es entendible, porque, bueno, por las características, pues es más complicado llevar a temas eléctricos, bueno, a otras cosas, ¿no? Pero dejémonos ya de medias tintas. El cambio climático, esto es como, bueno, ya no estamos en los 90, que era el cambio climático y algunos locos y... No, 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 por favor. O sea, ya hay conocimiento. ¿Tenemos otras tecnologías más eficientes? ¿Tenemos las energías renovables que sabemos lo beneficiosas que son? Por favor, ¿qué hacemos ahora subvencionando, dando ayudas para GLP, para gas licuado de petróleo? Y sobre todo nosotros, los divulgadores, cuando hablamos de ello, tenemos que ser claros y decir por qué no o por qué sí utilizar una tecnología o no utilizarla. Y bueno, este ha sido mi charco energético de esta semana. Recuerda que este podcast pertenece a Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medioambiente y naturaleza. Y muchas gracias por suscribirte en tu reproductor, el que quiera, ya sabes que en cualquiera. Y ya sabes que puedes encontrarme en redes sociales como en HMM y en la web podcastidae.com barra el charco. Te espero la semana que viene a la misma hora. ¡Nos escuchamos!